¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Las personas que se encontraban en el lugar acusaron al conductor de haber ingerido alcohol ¡Muchas gracias! 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 Un vecino del Girón, Leóncio Prado, dijo que la intersección se ha convertido en un lugar de accidentes, hasta dos veces por semana. Un vecino del Girón, Leóncio Prado, dijo que la intersección se ha convertido en un lugar de accidentes, hasta dos veces por semana. Dos autos se han sacado de mierda. ¿Vos dicen que no se han metido ni mierda? Sí, síganle a esos señores que hay en su camioneta, ya. Vayan ya, que le lleven de mierda. ¿Ustedes han querido que le hagan bajar para que le lleven con Marrocas? Con Marrocas. ¿Se ha querido escapar? Se ha querido que se truman a la mierda. ¿No es la primera vez que hay este tipo de accidentes en este lugar? No es la primera vez que hay. Otro ciudadano que se encontraba por el lugar cuando sucedió el accidente, dijo que el auto rojo cruzó el Girón, Leóncio Prado, vía preferencial, sin percatarse. La señorita venía pasando acá por la principal y él no se ha detenido. No se ha detenido y le ha dado. ¿Es verdad que él ha intentado escapar? Él quería que se lleven a la señorita. Él quería que se lleven a la señorita al hospital. No. Él decía que la otra tenía la culpa y no se puede. O sea, tiene que esperar que vengan las autoridades a levantar o a la ambulancia. ¿Qué heridas ha tenido la señorita? La pierna parece que tiene fractura. La pierna se ha fractura. ¿Cuál? ¿Derecho o izquierda? Izquierda. Izquierda. El señor pese a que hay una señal de pare que muchos conductores no respetan. Por eso que debería haber un semáforo acá. Es justo y necesario un semáforo. Ya constantemente. Dice que ya había otros anteriores.